Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Pokémon Esmeralda Hoy señores llegó la hora de la verdad, pero antes de llegar a esa hora de la verdad tenemos que hacer unos preparativos Y además de eso vamos a evolucionar a tres más, que ya quedan poquitos, así que rápidamente vamos a ir a Ciudad Calagua Porque aquí tenemos que hacer unos preparativos, pero primero vamos a evolucionar, así que rápidamente a tope Sí, sí, Meditat tiene que evolucionar, y Wailmer también Y por supuesto, Snorunt Rayo hielo y se acabó Subió de nivel, Wailmer subió de nivel y Snorunt subió de nivel Que por cierto Snorunt estaba en la guardería, también estaba Wailmer, pero a Wailmer lo quité un poco antes Y bueno, ahora en la guardería no hay nadie, por lo tanto, eso significa que nos podemos centrar ya en la crianza Pokémon Creo que solamente hay tres huevos, tres Pokémon que nacen de un huevo y ya está, así que Hoy pondremos a uno Ahora veremos de quién se trata Primero, Medicham Ahora Wailmer, señores, aquí me callo porque esto hay que verlo con buenos ojos Wailord es el Pokémon más grande, de momento De tamaño que existe Es que es brutal, y ahora lo vamos a ver en la Pokédex Vais a flipar, bueno, supongo que la mayoría Ya lo sabe, pero me hace ilusión Me hace ilusión que lo veáis Y Glally Otro Pokémon bastante guapo Me encanta, eh Parece un... el típico que aparece en Skyrim Pero solo con la cara Y bueno, vamos a buscar Sí, bueno, Maril, vale Eh, a ver... Uf, como para encontrarlos Medicham, Wailord Aquí está bien Gracias a agotadores sesiones de yoga Ha adquirido la capacidad de prever las acciones del enemigo Lucha realizando movimientos elegantes y rítmicos Bueno, el siguiente puede ser Wailord Respira a través de los espiráculos que saca a la superficie Si toma aire hasta el máximo de su capacidad Puede sumergirse a una profundidad de hasta 3000 metros Señores, esto es absolutamente tremendo ¡Tremendo! Brutal Bueno, es una ballena ¿Qué íbamos a esperar? Ahora tenemos que encontrar a Glally Que no sé dónde estará Tiene que estar por aquí Un Glally tiene poder de congelar al instante la humedad de la atmósfera Así forma una nube de cristales de hielo con forma de diamantes a su alrededor Hombre Es bastante grande, la verdad Puede aparentar lo contrario, pero es bastante grande Y ahora, señores, llegó la hora Maldita sea Maldita sea, joder Ahora deja de chocarte, hazme el favor Vale, lo primero es dejar Lucha Agua Y... Hielo Y vamos a sacar Al primero Que nos va a ayudar A hacer Una buena crianza Vamos a sacar a los Marils Y a uno de los dos le vamos a poner El objeto necesario Que en este caso es El incienso Mar Se lo vamos a dar A Maril A cualquiera de los dos Creo que da igual a quien se lo demos Y ahora lo vamos a dejar en la guardería Y en un tiempo pues ya vendremos Pero hoy Tenemos que centrarnos En lo que nos tenemos que centrar Venga, ahora Hazme el favor Velocidad Hola, encargada de la guardería Sí Vale Sí Ahí está Bueno, ahora hablaremos con este hombre Para darnos cuenta De que se deben de llevar De maravilla Están muy bien Diría que se llevan bastante bien Bueno, bueno, bueno Yo no digo nada Y lo digo todo Ahora señores Llegó la hora De la verdad Por cierto, no leía Milotic En la Pokédex Se me olvidó Ahora que lo pienso Así que rápidamente Vamos a ver si lo encontramos Y lo leemos Milotic Fibas Milotic Aquí estás Hostia, 6 metros Dicen que vive en el fondo De los grandes lagos Se le considera el Pokémon Más bello que existe Y se le ha representado En multitud de pinturas y estatuas Joder Sí que grande 6 metros Pero a ver No se corresponde con Aura Porque Aura no mide 3 metros Y según esta imagen Mide 3 metros Aura no tiene sentido Pero vale Da igual No pasa nada Nos lo creemos Aura eres muy grande Y das miedo ¡Ah! Se me ha olvidado Hay una cosa Claro Ahora sí Los preparativos, tío Sí, me he olvidado Bueno, tenemos que sacar Lo primero Guard the port Camerupt Brelung Sí Tenemos que ir rápidamente A Ciudad Calagua Porque ahora Tenemos que poner a Swampert un movimiento Pero tiene que olvidar Una MO Y para olvidar una MO Tenemos que venir Aquí Soy el quita movimiento Sí ¿Quieres que me ocupe De los tuyos? ¿Qué Pokémon debería olvidar Algún movimiento? Swampert ¿Qué movimiento debería olvidar? Buceo Sí Perfecto Vale Y ahora sí Le vamos a poner Por supuesto No puede faltar Y lo necesitamos Rayo hielo Señores Rayo hielo Brutal Vale Voy a hacer otra cosa Sí Le voy a quitar a Brelung Imagen Sí Tiene 70 de potencia Más que esto Pero necesitamos un ataque De tipo planta Yo creo que a la larga Nos puede beneficiar Porque ya tiene golpe de cabeza Así que ¿Para qué queremos imagen? Se supone que imagen dobla la potencia Cuando está paralizado Pero en realidad a mí no me sirve No sé por qué no me ha servido Vale Algo que vamos a hacer ahora es Objetos Max PP Aumenta los PPs Del ataque que elijas Al máximo No pero esto no es ¿Cómo era? Más PP Eso Los PPs de gigadrenado Subieron Y Se supone Que ahora tiene que tener Debe tener Seis Vale Pues vamos a ponerle unos cuantos Sí No sabía que aumentaba solo uno No pasa nada Ahora tendrá 7 8 Ah Ya no puede más Vale Pues a ver De aquí nada Tóxico Nunca estaré más Y con tóxico a tope Vamos a dar mucho miedo Creo que ya no puedo Puedo subir más Solo puedo subir 3 Por lo visto Efectivamente Vale ¿Qué más? Slocking Eh Me da igual Cameru Pues voy a ver cuánto Tiene Slocking De pepes Vale Bostecio Relajo Voy a ponerle Más en relajo Sí Sí Señores Slocking va a ser una chetada Una auténtica chetada Vamos a ir Super Excitados A la liga Pues ya está Vale Algo más Solo falta una cosa Voy a ver si lo encuentro A ver si hay suerte Y vamos a empezar Vale A ver si lo encuentro Lo que no estoy seguro Yo juraría que sí Que lo tenía por aquí Incienso suave Nada Yerba mental No Mierda Semilla Milagro Sí Brelum Objeto Le damos la semilla Milagro Como tiene giga Drenado Lo malo es que le quitaremos La campana Concha Ahora veremos Los datos De cada uno Colmillo Dragón Mejora los ataques De tipo dragón Con estos ataques Yo creo que está bien Agua mística Mejora los ataques De tipo agua Con estos ataques Yo creo que no está mal Pañuelo Seda Mejora los ataques De tipo normal O sea que fuerza Va a reventar mucho No está mal Hechizo Mejora los ataques De tipo fantasma Por bola sombra Porque no sé por qué Siempre saca mucho menos Que por ejemplo Rayo o psíquico Y no lo entiendo Carbón Mejora los ataques De tipo fuego Así que yo creo que en general Está muy bien Y Semilla milagro No está nada mal Señores El campana concha Al final no se lo voy a poner A nadie Y bueno Yo creo que no hace falta curarme Porque creo que ya estoy curado Pero por si acaso me curo Y ahora señores Antes de comenzar Voy a quitar la grabación Porque no quiero que se me joda El ordenador Y empezamos Señores Llegó la hora de la verdad Y tengo ganas Aunque esto no es lo más emocionante Porque el frente a batalla Va a ser mucho mejor Pero bueno De momento no está mal Oye Ni me acuerdo Realmente no me acuerdo De casi nada De esta liga de Pokémon Vale Este no sé Que tipo de Pokémon Va a tener Tengo a Salamence En primer lugar Por el pelo A lo mejor es de tipo fuego Voy a poner a Swampert Por si acaso No estoy seguro No tengo ni idea Te doy la bienvenida Soy Sixto Del alto mando Me gusta esa mirada Que tienes Pareces estar a mi altura Si, si Esto pinta bien Muy bien Tú y yo Vamos a disfrutar De un gran combate Al más puro estilo Liga Pokémon Llegó la hora Tío Llegó la hora Es que la música Es épica Joder Es tan bonita La música Maetiena Vale A nivel 46 Vale Me intimidará Me da igual eso Aquí lo que tenemos que hacer Porque es de tipo siniestro Es utilizar A Swampert Y no sé si era Bola Sombra O Psíquico Creo que era Bola Sombra No estoy seguro ahora Voy a probar Bola Sombra Buf Ataca Arena Eso no me gusta Joder Eso me pone de los nervios Voy a probar Bola Sombra Empezamos mal Era Psíquico Entonces Vale, vale Es que aún no estaba convencido Del todo Vale, me quita Voy a cambiar un momento A Gardeboy Sí Va a estar utilizando Ataque Arena Vale, se ha hecho daño Que se joda Bueno, ya que estamos Le voy a hacer Surf Y me lo cargo Pero lo suyo Habría sido utilizar Psíquico Ya digo que no estaba Convencido del todo De si era Bola Sombra o Psíquico El que era eficaz Contra Pokémon De tipo siniestro Y era Psíquico Cactur Vale A por Cactur Vamos a hacerle un lanzallamas A tope Destrózalo Bueno, vamos aprendiendo Poco a poco Yo no soy un maestro Pokémon Yo soy un novato Pokémon Así que Iremos aprendiendo Poco a poco Si aún quedan muchos juegos De Pokémon por traer Un Crotón Venga, ahora sí Vamos a utilizar A Card De poder Me hace ilusión La he cagado antes Pues ahora es el turno De que no la cagues A ver, por nivel Vamos sobrados Así que No deberíamos Sufrir Un rayo En toda tu jeta Aquí por supuesto Podemos utilizar Rayo o Giga Drenado Pero de momento Rayo Me hacía ilusión Utilizar a Gardevoir Después de lo que Acabamos de hacer Shiftry Vale, otra vez Te toca a ti Camerupt Pobre Sixto Pienso luego Sixto Che Un chiste fácil Pero Me hacía ilusión Decirlo Tormento No me gusta No sé lo que Hace a Tormento Pero no me gusta Adiós Y la música Es que la música Me la pone Súper dura Absol Vale, es de tipo acero Así que no vamos a cambiar Oh, un Absol Qué guapo es Es que ya digo El diseño de Absol Me parece tremendo Ah Vale, eso era Vale, bueno Hemos aprendido algo más Me gusta Vale, pues ¿Qué podemos utilizar? ¿La fuerza bruta? Sí Es Locking Vamos a utilizar La fuerza bruta A ver lo que hace El danza espada Vale, me da igual Un fuerza Va a reventarte Absol Así que no me preocupa Se acabó Bueno, ¿qué te parece? He perdido Pero al menos Me lo he pasado bien Eso es lo importante Amigo Escucha lo que tengo que decirte Tienes lo que necesitas Para llegar lejos Ahora ve a la siguiente sala Y disfruta de un nuevo combate ¿En serio? Muchas gracias, Sixto Pienso luego, Sixto, amigo Que lo sepas Bueno, por cierto También tuve dudas Con Salamence En cuanto a ponerle Hiperrayo O no Porque Hiperrayo Tiene poca precisión Así que de momento Yo lo dejé fuera Y no le puse Hiperrayo Vale, voy a quitar la grabación Porque no quiero Que se me joda el ordenador Tras cada combate Haré lo mismo Vale, podemos intuir por el terreno Que puede utilizar Pokémons de tipo Roca Si son de tipo roca Podemos utilizar a Swampert Bueno, ya está en primer lugar Ja, ja, ja Soy Fátima Es Fátima Entonces de tipo fantasma Del alto mando Me he entrenado en el Monte Pírico Allí desarrollé un estrecho vínculo Con los Pokémon de tipo fantasma Sí Ahora ellos y yo Tenemos una relación casi simbiótica Así que adelante Prueba a ver si puedes debilitar A mis Pokémon Aquí hay que vigilar Con el rayo confuso Cada vez que utilicen Rayo confuso Cambiaremos de Pokémon Porque no quiero liar la parda Esto lo pensamos Como si fuera un Nuzloc No es un Nuzloc Algún día haremos Nuzlocs Pero vamos a pensar Como si fuera uno Vale, en primer lugar Supongo que tendremos Más velocidad Así que Bueno, utiliza protección Amigo Vale, pues como vas a utilizar Protección Y quizá lo utilice otra vez Me la juego con Cardevoir Directamente Venga Vamos a demostrar Que nuestro Bola Sombra Es el más poderoso De todos Los Bolas Sombras Vale, lo ha fallado Genial A ver, es el tercer Bueno, a lo mejor al fallarlo Se reinicia Pero bueno, no pasa nada Ya dejará de usar Bola Sombra Algún día Confiamos en él Ahora sí Se acabaron tus tonterías Duzlocs Ah, no ¿Veis? No hemos acabado con él, tío O sea, tenemos hechizo puesto Y encima no hemos acabado con él Esto es lo que me jode Madre de Dios Qué lamentable, tío Esto me revienta los huevos O sea, es muy eficaz Tenemos puesto hechizo en Gardevoir Y no sé por qué Bola Sombra es un ataque de mierda Es que no lo entiendo Pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Esto no lo decido yo, señores Lo decide el juego Y ante eso No tenemos nada que hacer Pero estoy seguro que Surf De Swampert Habría acabado con Duzlocs ¿Por qué? Esto no No lo entiendo Bueno, Banette Vamos a ver De momento Pola Sombra Vamos a insistir Bien Venga Ahora sí, Gardevoir Te has puesto fuerte ¿Otro Banette? Me da igual Con Gardevoir Me los voy a zumbar a todos Eso sí De pequeño A mí los de tipo fantasma Siempre me costaban Más de derrotar Pero claro El tipo fantasma es débil Contra el tipo fantasma Es como el dragón El tipo dragón es débil Contra el tipo dragón Otro Dusclops Me la voy a jugar Me la voy a jugar Tiene dos Dusclops Nivel 51 ya Cuidado No le sacaremos tanto No le sacaremos tanto Así que por suerte No hará hiperpoción Pero él hace buena sombra Así que cuidado Aguantamos Somos unos héroes Señores Bueno Él restaura con Vaya Cidra Bueno Lo vamos a derrotar Y a ver Quién es el último Un Seble Lai Me la voy a jugar Primero voy a utilizar Una super poción O lo que queráis decir Vamos a ver Lo que tenemos No tenemos revivir No tenemos revivir Max poción De momento Yo creo que es lo ideal Lo indicado Además Él ha utilizado Una Vaya Cidra Y a ver Puedo utilizarlo No me jodas Vale Voy a la sombra Vale Voy a quitar Voy a quitar A Gardevoir Que alguien me explique Por qué coño Es tan fuerte Este maldito Seble Lai Tío ¿Por qué? Si tiene nivel 50 Gardevoir No me decepciones Amigo Venga Salamence Confiamos en ti Bola sombra Y baja la defensa especial Me da igual Le voy a hacer triturar Doble equipo Vale, vale, vale Hostia es que ¿Cómo revienta el bola sombra? Eso sí Lo hago yo Y no revienta tanto No sé por qué No lo entiendo La verdad Son cosas Que nunca entenderé Qué palo Me han derrotado Sí, es que soy muy fuerte Te está claro Que tú también Tienes un estrecho Vínculo con tus Pokémon No supe verlo Por eso he perdido Me gustaría ver Lo lejos que te lleva Esta relación especial Que tenéis Ya puedes pasar A la siguiente sala Bueno, pues nada Vamos a continuar Señores A ver Qué nos encontramos Ahora Vale Esto tiene pinta De tipo hielo No, no voy a curar más De momento No voy a curar más Si alguien cae debilitado Cae debilitado Camerut Me la juego Creo que es de tipo hielo Mi nombre es Nivea Del alto mando He viajado desde muy lejos Hasta joven Para mejorar mis glaciales habilidades Pero todo lo que he visto Ha sido entrenadores muy débiles ¿Y tú qué? Me encantaría poder enfrentarme a ti Pues enfrentámonos, señorita Nivea Madre mía Nivea Ese nombre de producto cosmético De cremas Vale, vale Sea Leo Hostia, cuidado También es peligroso, eh Camerut aquí No me gusta, eh Me hace un surf Y me revienta Vamos a pensar Que va a hacer un ataque De tipo hielo, ¿vale? Venga, vale La voy a jugar Vale, bien, bien Granizo No es eficaz Que granice lo que quiera Me da igual Aún así Saca un CPS Supongo que va a tener Un wall rain Es bastante obvio Ahí está Me la voy a jugar, eh Señores Si que ha debilitado Guard the Power Lo siento mucho Voy a intentar Hacer un rayo No sé si va a ser eficaz Pero lo quiero probar Sebo Sigue granizando Hombre, wall rain Ya es bastante peligroso Claramente, además Venga, reviéntalo Vale, es eficaz Pero me cago en tu estampa, tío Esto es lo que me jode, tío Ahora se curará Ahora se va a curar Claramente Vale Supongo que el bola sombra No quedan PP's ya ¿En serio? Bueno, voy a seguir con rayo Le va a curar ¿Pero qué le vamos a hacer, señores? Lo único que Voy a rezar Para que me haga Me deje atacar dos veces seguidas A Gardevoir solo Lo voy a curar Fuera Ahora haces un crítico Y antes no Maldito Gardevoir A Gardevoir solo Lo voy a curar Fuera de combate ¿Vale? Dentro del combate No voy a curar A nadie Así que Gardevoir ya No lo vamos a utilizar Solo me voy a permitir Curar a mis Pokémon Fuera de combate ¿Vale? Así se hace más emocionante Venga, Camerupto Confiamos en ti Hombre Glali no creo que sea tan poderoso Que... Como Wallray, la verdad Venga, va Pártelo en dos Estupendo Vale, un Sale otra vez Venga, va Voy a subir con Lanzallamas Hombre Ya nos hemos quitado Al más peligroso Creo Porque era Wallray Y es la última Poké Ball Que tenía En su equipo Y ya está de color negro Por lo tanto ya Al más complicado Lo hemos vencido Bueno, hace Granizo otra vez Me da igual Le golpea en la Joroba Venga, Lanzallamas Acaba con él Solo queda uno No sé quién será Lo que no me gusta Es que tiene Pokémon repetidos Casi todos Bueno, un Glali Yo creo que vamos a subir de nivel Con Camerupto Nivel 52 No sé cuántos miembros Deben quedar Creo que quedan dos Creo que quedan dos Rayo hielo Vale Vale No pone que no sea eficaz Porque también es de tipo roca Intuyo que debe ser por eso Camerupto Muy bien Nivel 67 Nos ponemos fuertes Aún más Tú y tus Pokémon Tenéis espíritus Que hierven de vitalidad Tanta energía Me abruma No me extraña Que mis ataques helados No te hayan afectado Pasa a la siguiente sala Allí podrás enfrentarte Al lado más temible De la liga Pokémon Bueno, ahora sí que me puedo Permitir curar Yo creo que sí Solamente a Gardevoir Con esto Y voy a utilizar Una super poción Y ya está Suficiente con esto Vamos a ver Que nos encontramos Creo que ahora viene Algo guapo De tipo Dragón Efectivamente Tenía ganas de verte Amigo Vale, al ser de tipo dragón Podemos utilizar a Salamence O a propio Swampert Con rayo hielo Vale, vamos a utilizar un poquito A Salamence Que lo hemos utilizado poco Al que no hemos utilizado Es a Brelum Y quiero utilizarlo Quiero utilizarlo No sé cuándo Pero lo quiero utilizar Lógicamente Soy el último miembro Del alto mando De la liga Pokémon Soy Dracón El gran experto De los Pokémon Dragón En su estado natural Los Pokémon son seres salvajes Que viven en libertad A veces pueden ser un estorbo Pero muchas otras veces Nos ayudan ¿Sabes lo que se necesita Para luchar con la ayuda De los Pokémon? ¿Lo sabes? Pues si no lo sabes Nunca podrás derrotarme Ahí está A este tío Lo vi en la serie hace poco Bueno, hace ya Unos cuantos episodios Dracón Un Sheldon Bueno, un Sheldon No está mal Y le intimidamos Claro que sí Vale, de momento Utiliza protección Que se proteja los huevos Si quiere Pero eso no va a evitar Que acabes derrotado Amigo Muy bien Uno menos El siguiente Por favor Altaria Vamos a probar con Brelum Venga, va Me la voy a jugar Un poquito Lo primero es intentar Paralizarlo Eso sí Esperemos que no me falle El ataque Brelum Por favor Confiamos en ti Bien Jejeje Venga Brelum Me gusta lo que haces A ver lo que hace Tiene un hiper rayo seguro Venga, golpe aéreo Aguántalo Brelum Vale, no lo aguanta Lógicamente No lo iba a aguantar Pero bueno Lo hemos paralizado Brelum Ya ha hecho su parte Del trabajo Me hacía ilusión Utilizarlo Aunque sea una vez Sé que contra Altaria Es un suicidio Porque es de tipo volador También Y Brelum Al ser de tipo planta Pues no tiene nada que hacer Pero me hacía ilusión No pasa nada Eh, un momento En rojo otra vez No, tío ¿Por qué? ¿Por qué eres tan capullo, juego? ¿Qué te he hecho? Vale, su velocidad subió Pero bueno Estás paralizado, amigo Venga, va Restáurate lo que quieras Te voy a hacer un golpe de cabeza Y lo vas a disfrutar Como nunca, amigo Y ahora agarra a dragón ¡Pumpa! Adiós, Altaria Vale Un Flygon Madre mía, señores Empieza lo bueno ¡Empieza lo bueno! ¡Flygon! Adelante, Swampert Vamos a acabar con esto rápido ¡Rayo hielo! Esto en principio debe ser por 4 el daño Así que, madre mía El dolor que debe de sentir el pobre Pobre Flygon ¡Mira, un Kindra! Señores, es nuestra oportunidad Para demostrar que Brelum Tiene mucho que decir Me la voy a jugar, eh ¡Giga Drenado! Venga, va Poco a poco Vale, Danza Dragón Me da bastante lo mismo Ataque de Kindra subió Eso es peligroso Y la velocidad también Miedo me da Cuando está haciendo esto Mucho miedo De momento ¡Giga Drenado! A lo mejor no es eficaz Porque también es de tipo Dragón Y por mucho que sea de tipo Agua Pues De alguna forma se contrarresta Pantalla Humo Baja la evasión O sea, la precisión Bien Bien, no fallamos el ataque Brelum Te has cargado a un Kindra Vale, el juego no quiere que me cargue a Kindra Perfecto Nos está haciendo trampa Es que esto es patético Siempre se queda en rojo por poco Es que yo no lo entiendo No sé si aplaudirte O qué cojones hacer Juego A ver el golpe de cabeza ¿Cuánto le saca? Un golpe de cuerpo Nos saca bastante Vale Da igual Me lo he cargado Muy bien Brelum Estoy orgulloso de ti Muy orgulloso Me gusta Bueno señores Solo le queda un Pokémon Y todos sabemos quién es Vamos a cambiar Por supuesto Swampert Encárgate de esto Lo suyo habría sido un Salamence contra Salamence De hecho Sí, lo voy a hacer Venga ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí Venga De hecho te voy a dar ventaja Porque ahora vas a atacarme tú a Salamence primero Así que venga Te voy a permitir Que hagas el honor Te dejo los honores a ti Salamence Duelo de Salamence Garra Dragón Me la voy a jugar A ver si él me ha sacado todo eso Yo con 12 niveles más ¿Cuánto le puedo sacar? Estupendo No hace falta hablar más Ha sido grandioso Debo reconocerlo Mereces todo mi reconocimiento Por haber llegado tan lejos Entrenando Pokémon Tienes lo que hay que tener Sí Un entrenador Debe tener un corazón virtuoso Los Pokémon sienten la bondad De los entrenadores Y aprenden a diferenciar Entre el bien y el mal Sienten esa bondad Y se hacen fuertes Adelante El campeón te espera Sí señor Uy 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 Qué nervios Qué nervios El campeón me espera Vamos a curar Vale Con hiperpoción Será suficiente Y tengo refrescos Creo Así que voy a usar Algún refresco Ahora sí que hay que Ir bien preparado Amigos Y por supuesto A ver qué ocurre No quiero entrar allí Voy a quitar aquí la grabación Porque a lo mejor Automáticamente Él piensa en combate Me suena que empezaba el combate Automáticamente Así que por si acaso Lo quito ya Vale De momento El ordenador se está comportando Y eso me gusta A ver qué pasa señores Llegó la hora de la verdad El campeón Todo el mundo sabe Quién es el campeón En Pokémon Esmeralda Yo la primera vez que lo supe Me quedé un poco flipado Efectivamente Ocurre solo Espluvio Hola ahora En la recípolis Hiciste un gran trabajo Lograste poner fin a la crisis Sin ayuda Bueno No sería justo decir Que no contaste Con ninguna ayuda Lo cierto es que Lograste superar Las dificultades Gracias al trabajo En equipo con tus Pokémon Los entrenadores Damos objetos A nuestros Pokémon Y les enseñamos Técnicas de lucha Para fortalecerlos Pero también podemos Aprender mucho De los Pokémon Y es ahí donde Hay que demostrar Lo lejos que se ha llegado Con respecto A otros entrenadores Por ejemplo Ahora mismo ¿Quién baila Con más elegancia Con sus Pokémon en Hoenn? Llegó la hora De saberlo Llegó la hora Tienes toda la razón ¡Wheelord! Me gusta esto Bueno Weelord Me parece a mí Que no vas a poder Hacer absolutamente Nada Ante el rayo De mi Gardepau En pelo agua Danza lluvia Lo único que haces Es cavar sobre Tu propia tumba Porque yo tengo A Swampert Y un Swampert Con Danza lluvia Con agua mística Puesta Y con Surf Es letal Amigo Mirad que lento Le baja la vida Pero nada No tiene nada Que hacer Tentacruel Vamos a utilizar Un poquito A Slocking Tentacruel Bueno Por lo visto Sigue utilizando Pokémon De tipo agua Pero bueno Amigo No vas a tener Nada que hacer Con Traslocking Es que La fuerza De Slocking Es a Brumal O sea A Brumal No sé qué iba a decir Pero he dicho Una palabra inventada Ludicolo Vale Vamos a utilizar Demolición Me hace ilusión Ya que le hemos puesto Demolición Por lo menos Vamos a estrenarlo Surf Vale Tiene más velocidad Hombre Con un crítico A ver Pues ya me dirás ¿No? Con un crítico Amigo Un Surf Con un crítico Yo que sé Si quieres te aplaudo Pero vamos No quiere Que hagamos Demolición Así que no vamos A hacer demolición Bueno Ya habrá tiempo Para hacer demolición Doble equipo Danza lluvia Dentro de poco Ya No sé si No me he fijado Si ya ha acabado Pero Vale Ahora Ha dejado de llover Bueno El rayo aquí No hace mucho Porque es de tipo planta Así que bueno Vamos a hacer psíquico Que todavía No lo hemos utilizado Es que psíquico Es letal También Madre mía Wishcash Me la voy a jugar Es lo que Confiamos en ti Quiero hacer demolición A ver lo que nos hace No creo que nos haga Otro crítico De momento Tendrían que hacer Danza lluvia Eso para empezar Porque ha dejado De llover Bueno No está mal Amnesia Cuidado que aumenta Su defensa especial Bueno Ahora va a holgazanear Vamos a utilizar Relajo A tomar por culo Hiper rayo Slocking Te quiero Pero me parece a mi Brutal Brutal No le puedes dejar Slocking con relajo Porque es que Te revienta la vida Te revienta la vida Un Slocking con relajo Es letal Madre mía Madre mía Hiper rayo No acaba con Slocking Señores Slocking es Una chetada A ver si acabamos Con Whiskas Yo creo que se quedará En rojo Para tocar los cojones ¿Veis? Lo sabía Bueno Le vamos a hacer Fuerza Es que siempre se queda En rojo Tío Ya no sé cuántas veces Me ha pasado Pero bueno Me da lo mismo Slocking Te va a superar Igualmente No hay prisa Tú haz Hiper rayo Si quieres Pero yo Yo te reviento Un crítico Amigo Te la has comido Entera Yarrados Vale Yarrados Me imagino Que tendrá Puede tener Rayo y hielo Así que a Salamence No lo voy a poner También tendrá Hiper rayo Voy a probar Con rayo A ver si Es suficiente Venga Destrózalo A ver No es de tipo dragón Es de tipo agua Y volador Por lo tanto Es un dolor Por cuatro O sea El daño es por cuatro Así que Realmente Se lo ha cargado Porque Le ha hecho mucho daño Milotic No podía ser otro Bueno, bueno, bueno Surf Aguanta Gardevoir Ahí estamos Vale Vaya cidra Me parece Me parece a mi Que Va a aguantar El rayo Va a aguantar El rayo Y seguramente Se cure luego Siempre igual Es que es Previsible Hostia No, tóxico Que hijo de perra Bueno No pasa nada Tú ahora te vas a curar ¿No? Pues ahora te voy a hacer Yo otro tóxico A ti ¿Vale? Venga Ha sido de listo Amigo Y a mi Los que van de listos No me gustan Duelo de tóxico Señores Lo malo es que a mi Me va a ir quitando Más que a él Aún Pero aguantaremos Gardevoir Confiamos en ti Un crítico No creo que le haga Así que Madre de Dios Señores Es que esto ha sido Brutal Épico La palabra épico Que es la más utilizada En Youtube Has derrotado al campeón Has hecho un trabajo Magnífico Tu elegancia Ha sido innegable Ha rozado casi la perfección Me inclino ante ti Ahora Dominas el arte De entrenar Pokémon 11.000 Pokédólares Esos Pokémon Que has usado en combate A veces danzaban Con delicadeza Como una ligera brisa Y otras atacaban Con la furia del rayo Supiste guiar a tus Pokémon Con una elegancia Sutil y firme a la par Tu magistral ejecución Me ha deslumbrado Incluso a mí Puedes vanagloriarte De haber llegado A la cima de la liga Pokémon La región de Hoenn Tiene el orgullo De proclamarte Ahora ¿Quieres que te dé Algún consejo Antes de enfrentarte Al campeón? ¿Ahora? ¿Pero me estás diciendo Que has vencido al campeón? ¿Lo ves? ¿Qué te había dicho Bruno? ¿No te deja que no tenías Que preocuparte por ahora? Si yo lo sabía Ahora lo has logrado Cuando oí que habías derrotado Tu propio padre En el gimnasio De petale a vi tu potencial Y ahora te has hecho Con el campeonato ¡Qué orgulloso estoy! ¿Dónde tienes la Pokédex? A ver Déjame ver Así que has visto 182 Pokémon Y has atrapado 176 Yo diría que ya se te puede Considerar un profesor Pokémon Y bueno Pues eso Felicidades Ya puedes entrar Con augurri A la última sala Ahora A ver si lo digo bien El campeonato es tuyo Acompáñame Lo siento Pero Solo los entrenadores Que se han convertido En campeones Pueden pasar Tendrás que esperar Fuera con el profesor Apedul Pero yo quiero entrar En fin Si son las reglas Ahora adelante Mi más sincera enhorabuena Señores Lo hemos conseguido Mira esta sala Aquí grabamos Los nombres De los Pokémon Que vencieron en combate Aquí es donde Los campeones de la liga Reciben todos los honores Muy bien Grabemos tu nombre Y el de los compañeros Que lucharon contigo Para que todos Recuerden que venciste La liga Pokémon Madre mía Que emocionante Ha sido brutal Ha sido intenso La palabra intenso Siempre viene bien Guardando Señores Voy a quitar la grabación Es que no me fío Ay, ay, ay Si se Madre mía Como se me joda esto Salamence Swampard Slokin Guard the power Cameroot Vreloom A ver Un buen equipo Pokémon Esto es innegable Esto es brutal No me digáis Que no es un buen equipo Joder Has ganado el campeonato Enhorabuena Muchas gracias Bueno señores Yo ya me voy a ir despidiendo Hemos ganado la liga Pero el juego No lo hemos superado todavía Por lo tanto Yo me despido aquí Eh, no sé si después De los créditos Sucede algo No estoy seguro Si sucede algo Yo me voy a ir despidiendo ahora Pero os lo mostraré igual ¿Vale? Así que no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo Di vuestras noches Hasta la próxima Ah De vuestras noches 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 De vuestras noches